Se habló sobre lo que estaba previsto en la sesión. Hay tres ordenanzas que manejan los ruidos molestos, la idea es rever todo eso. El pueblo ha crecido mucho, los ruidos se difunden mucho más, justamente por la cercanía de las propiedades, así que hay que rever todo ese tema. Hay toda una ley de norma SIRAN 4.602, que también hay ecuaciones matemáticas como para analizarlas. Y seguramente se va a regular de otra manera los decibeles permitidos, en el centro, las casas que eventualmente tengan shows, ni hablemos de las discotecas. Mi posición personal es la idea de darle tiempo a determinada gente que funcione así como discoteca o con música de baile, de que se las adecúe bien como para que no surja tanto el ruido hacia afuera. Pero esos son todos procesos que va a ir analizando. El tema primero es ver cómo regulamos la ordenanza, y después eventualmente darles un plazo de tiempo a toda esta gente que es la que más tiene problemas con los vecinos, en función a los ruidos molestos. ¿Hay muchos reclamos de los vecinos? Siempre hay reclamos, siempre hay reclamos, a veces son bastante puntuales. En el caso de las discotecas, por ejemplo, no tenemos una. Hoy hay un conglomerado ya de vivienda, más allá de hotel alrededor. Entonces hay siempre alguna queja, alguna crítica. De pronto cuando van los inspectores se produce el descenso del volumen. Pero la idea es que se repete el volumen sin que tenga que estar la queja para que haya el descenso. ¿Las quejas permanentes tienen que ver con algunos vehículos, con algunas motos, algunos automóviles con escape libre? Bueno, eso de las motos con escape libre hace rato que se viene planteando. Hay algunas motos que parece que se viene el mundo abajo. Pasa también con algunos autos. Todo eso también va a tener que estar en las ordenanzas regulado. Lo que pasa normalmente con las ordenanzas es que en muchos casos está explicitado las prohibiciones o las definiciones de cómo debe ser. Y después falla los controles. ¿Hacemos permisivos los controles? A ver, a veces pasa en los controles, depende de lo que estemos hablando. Hay comercio, si hay de la moto, hay distintas cuestiones que podemos hacer salvedades. A veces los controles, el inspector va y hace el acta como corresponde. En el caso puntual de las motos, por ejemplo, tal vez habría que contar con algún espacio donde guardar las motos que son sancionadas, ya sea por el escape, ya sea por falta de documentación, o el uso del casco es una multa, obviamente. En el caso de los comercios, las inspecciones funcionan y a veces el que es sancionado no responde a los requerimientos de ese acta de infracción. Si se está reformulando, controlando, reviendo para hacerla más restrictiva, esto tiene que ir acompañado después con los controles correspondientes para que tenga sentido. Seguro, seguro. El tema es, yo soy defensor de que la ordenanza tiene que ser clara y concisa, o sea, no con demasiadas vueltas, sino que esté bien claro qué es lo que se pretende. Una vez que se logra eso, hay que difundirlo, ya sea en el rubro que corresponda. Y decir, bueno, esto va a ser así a partir de ahora. Entonces, eventualmente, alguno puede tener que hacer modificaciones de la índole que sea y darle un plazo X de acuerdo a las necesidades como para que se adecue a esa norma. Y después ahí sí el control tiene que ser totalmente efectivo y en función a la ordenanza.